Hola, buenas a todos. Hoy voy a empezar a grabar un par de vídeos más de Wario Sochi 3 y bueno, lo que voy a hacer es que voy a dar la inicia de partida. El equipo con el que estoy, bueno, para que lo veáis, Ayane, Kunoichi, Nene, son las tres ninjas, las tres kunoichis, que es la forma de decir ninja en femenino, y bueno, voy a mostrar cómo se desbloquea alguno de los objetos raros del juego. Estoy con este equipo porque necesito a Ayane para hacer esta misión y tengo que hacer la batalla de Honoyi, la Redux, le voy a dar al triángulo para ponerla normal. Fijaos que ya desbloqueé unos cuantos Guidance, me faltan tres, en cuanto estén todos desbloqueados, empezaré a hacer las las partidas estas de los Gaiden con el equipo que te recomiendan. Bueno, el caso que tengo que hacer es la batalla de Honoyi, en difícil, con Ayane en el equipo, y matar a 1500 enemigos. Eso es lo único. Voy a pasar la historia porque no me importa. Pero bueno, básicamente esta era la batalla donde desbloqueabas a, joder, a Nobunaga Oda. Preparaciones, parece que tienen todas sus armas. Esto lo voy a acertar, lo voy a aceptar, por ejemplo, lo acepto, es las misiones que te dan amistad entre los personajes. Vale, me recupera vida que da 100 muertes. Tengo de Ayane la cuarta y de Nene y Kunuichi la especial. Fijaros que la de Kunuichi ya tiene 54 extra, más que la cuarta de Ayane, de base, o sea que es una barbaridad lo que le sube el ataque cuando la usas mucho tiempo. Y... no sé qué estaba mirando. Y bueno, eso es todo. Simplemente tengo que hacer 1500 muertes durante la partida. Ni siquiera hace falta que las haga con Ayane. Las puedo hacer con cualquiera y seguramente use más a Kunuichi que Ayane porque tiene mucho más nivel. No me ha dado para subir mucho más el nivel. Y hay que hacerlo en difícil, así que es probable que Ayane o Nene incluso pueda que mueran más fácilmente. Fíjate lo lento que mato con Ayane. Pero bueno, es bastante rápida. A ver, los controles para que los veáis. El R1 hace esto, tira como una especie de bomba al hacer un viento este con florecillas. A ver, voy a cambiar de personaje porque me están jodiendo. Voy de momento a ponerme a Nene para hacer el R1 que es el Nene Nimpo. Que hace... clones. No tiene más. Hostia puta, que me revientan. En cuanto no cojo otra que no es Kunuichi. Kunuichi, como está súper subida de nivel, pues lo revienta. Subida de nivel y también el arma que la tengo... que la he usado un montón. Así que me parece que vais a ver casi todo Kunuichi en esta partida porque las otras me las van a matar enseguida. Y si me matan, pierdo. Ve, fíjate, toda la vida que tienen los generales. Pero como... Pero fíjate la vida que les quito, pues la AU. El arma esta tiene elemento muerte, digamos. El típico elemento muerte de los Samurai Warriors. Que si tienes el muso entero... Joder, que hostia me han soltado. Quitas más. A los soldados genéricos los puedes matar de una y a los generales les quitas bastante más. Bueno, voy a hacer el muso porque me están jodiendo. Me va a costar bastante matar a 1500 en esta partida, en difícil. Ah, venga, hombre. Ya está. Necesito vida. Voy a dejar a Kunuichi un rato en la reserva. Y cuando veo que me joden, hago el muso y ya está. Uff, esta partida va a ser complicada. Me tendría que haber cogido alguien con más nivel en el equipo. Pero vamos a ver si lo consigo o no. Fijaos que los ataques de Nene son parecidos a los de Kunuichi, pero un poco más lentos. Salvo este, este es el más cheto que tiene. Pero no quita nada. La verdad es que a Nene la han nerfeado bastante. En el Samurai Warriors 2 y en el 3 estaba más cheta que aquí. A ver, el muso de Ayane, por cierto, para los que lo queráis ver, es tirar florecillas ahí a todos lados, pero revienta un huevo. Voy a hacer ataque triple porque necesito que Kunuichi se recupre un poco más de vida. Ahora mismo está jodida. A ver, espero que esto ya sea suficiente. Porque voy a cambiar hacia ella ya, porque es que el resto no matan una mierda. He dicho a Kunuichi. Recordad que está puesto en dificultad difícil, o sea, que los enemigos resisten más y quitan más vida. Oh, qué buena subida de nivel. Por fin tengo vida. A ver, vamos a seguir matando. El caso es que a todos vosotros estúpidos tendría que mataros, porque tengo que matar a 1500 enemigos. No he cogido el equipo más idóneo para hacerme muertes en masa, porque no tienen rango ninguno. No, corre. Tengo que buscar algún sitio donde responen enemigos infinitos, pero entonces a mis aliados puede que los maten. Lo único bueno de jugar en dificultades más elevadas, al contrario de ponerse dificultades más fáciles, es que los generales tienen más vida, pero tus generales también tienen más vida. Entonces tienes que hacerte niñera mucho menos. O sea, si te alejas mucho de un general a veces, ah, pues ayúdame, no sé qué, puedes tardar más en llegar. Si estás jugando en más dificultad, que está que jugar en menos, porque en fácil, a veces es más difícil que jugar en normal. Nada más que porque si tienes que proteger a algún aliado, el mugilipollas se muere con nada. Vamos a sacar al resto de gente un rato. Pero no, va a ser hacer muso e irse, o sea, no puedo arriesgarme y más consumos, que son unos hijos de puta. Otra vez, voy a spamear el muso triple todo lo posible porque además de que estoy a salvo, quita bastante vida. Si matas súbditos, si matas paquetes de estos normales mientras haces el triple, te dan bastante dinero. Te dan bastante gemas. Y luego para comprar armas y todo esto, que estoy gastando el dinero ahí a lo loco, viene de puta madre. Ayanem, de todas formas, tiene movimientos muy chetos. Si tuviera nivel para jugar en difícil, claro. Porque lo ha usado dos veces nada más. A ver, vídeo. Ah, sí. Lo malo es que ahora, no he mostrado el vídeo, pero bueno, ha llegado Sun Yan. Ahí lo tienes. Que es el cabrón, macho, el puto viejo. Sun Yan es el personaje que más ha mejorado desde el Samurai 5 cuando le cambiaron el diseño. Por el amor de Dios, el diseño nuevo de Sun Yan es la polla. Antes era la mierda, era un general así, random, genérico. Y ahora lo ves y dices, joder, mola un huevo. El pelo ese blanco que le han dejado. Y es igual que el... Que el... Joder, nunca diré el nombre. ¿Cómo te llamas? Ujiyasu, jojo. El personaje, o sea... Ha salido en Samurai 3, ha salido de la mierda, pero... Oh, vale, me mando musu 10 segundos, voy a spamear el musu. Venga ya, puto vídeo. Y ni siquiera puedo saltarlo. Espero que esto no me consuma el musu. Oh, da igual, me he cogido otro musu 10 segundos. Esto va a ser para matar paquetes. Esto es lo mejor. Lo que ha pasado en la partida, bien, he matado al general este. Es que al llegar... Al llegar Sun Yan a la partida, pues atraía gente con rifles y... Y se han cargado... Y había pólvora almacenada en la partida y la han jodido. Han matado a... O sea, ha prendido fuego al palacio. En cuanto entre adentro, esto va a estar prendiendo fuego todo. Y me van a quitar vida, que eso va a ser también malo. Pero sobre todo es que... Kenzi... O sea, no. Kenzi, no. ¿Quién ha muerto? Este. Misui de Akechi, joder. Nunca consigo decir bien su nombre a la primera. Misui de Muere al querer rescatar a Nobunaga y hay que cambiar el pasado para rescatarle. Lo que hay que hacer es ir a otra partida donde les cortaron... Bueno, lo explicaban. Era que tenía... A ver, este... General, ven conmigo porque no quiero gastar el muso solo en ti. Quiero pegarle también algún paquete. Bueno, no quiere. A ver que lo explique. Había que ir a otra partida donde les cortaban... Tenían que llevar la pólvora a otra partida. A otra batalla. Y les cortaban el paso y no podían llevarla. Entonces tenían que devolverla al castillo. Entonces vas a solucionarles la vida. Vas a... A conseguir que... O sea, matas a los que les iban a cortar el paso. Entonces ya la pólvora, en la siguiente vez que juegas la partida, no está aquí almacenada. Y entonces ya no prende fuego al castillo ni nada y se salva a Misuide. Pero bueno, eso es lo de cambiar el pasado. Que ahí ponen distintas excusas, pero al fin y al cabo es siempre lo mismo. ¡Au! 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 ¡Fu! ¡Fu! Eso que acaba de pasar, que no se ha visto, es que a veces si tienes buena relación entre los... Entre la gente que juega la partida, entre los personajes que están involucrados... ¡Fu! ¡Sí! ¡Venga la mierda! ¡Oh! ¡No tengo nadie con el Musu! ¡Ni con el triple Musu! Vale, voy a tener que hacer el guarro, porque es que llevo bastante de partida como va a perder. Voy a guardar en medio la partida, para asegurarme. Y así si me matan, vuelvo a empezar desde la mitad. No vuelvo a empezar desde el principio porque me jodería un huevo. Intentaré no morir de todas formas. Ah, no, venga, ya tú no eres de fuerza. A ver... Dame Musu... ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! Ahora, ven. Voy a tener que arriesgarme con usar a Kunoichi. No, 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 no. Me está haciendo el Musu yo también. No, ¿ha hecho el Musu Kaguya? Mierda. Pensaba que el Musu lo había hecho Fushi. Digo, para liberarme tengo que hacer yo el mío. Voy a haber subido de nivel. Jódete. Ya está muerto. Vale, voy a quedarme por aquí matando a todos los súbditos que pueda. Joder, los llamo súbditos ahora, no sé por qué. A todos los paquetes estos. Porque necesito llegar a 1500 antes de que termine la partida. Si no, no me dan... Si no, no me dan el objeto que venía a buscar. Que porque estoy intentando sacar... Ya lo veréis en el título del vídeo y lo que sea. Estoy intentando sacar a Masukaze. Y para eso... Masukaze es el caballo de Keiji Maeda. La cosa hubiera sido utilizar a Keiji Maeda para sacarlo, ¿no? Pues no, tienes que usar a Ayane por algún motivo que desconozco. Si lo miráis en internet, cómo sacar los objetos raros de este juego. Te lo pone. Utiliza a Ayane para hacer 1500 bajas. Y yo, Ayane, macho. Qué pinta Ayane en esta partida. Y qué pinta Ayane con Masukaze. Sabe Dios. Pero bueno. Voy a ver si llego. Tengo ya 1100. No debería ser muy difícil. Aunque dan bastantes enemigos. No debería ser muy difícil llegar a 1500. Y para... Esto es para todos los objetos por igual. No hace falta... No hace falta ni siquiera utilizar al personaje. O sea, yo a Ayane le estoy... ¡Oh, oh, oh! ¡Tu puta madre! A ver... El paquete genérico me mató. Bueno, he hecho soft reset ahora mismo. Es el de T-Star para volver donde lo dejé. Bueno. Estoy poco antes de matar a Fushi. Me cago en su puta madre, macho. Un tío genérico, ¿ves? Es que es lo malo de tenerlas en tan poco nivel. Debe tener nivel 14 y 18 o algo así. La que más tiene debe ser... Es kunoichi con 20 y pico. Además que el arma la tiene bien subida y todo eso. A ver. Quitaros de en medio. Carga el musu... Bien. ¡No, no, no! Date quieto. Dos toques, mira lo que me ha quitado. Voy a usar a Kunoichi. Que sé que Kunoichi está a punto de subir de nivel. Mata, mata. Oh, no, no ha subido de nivel. Confiaba que el musu me subiera de nivel y podría... Mira, lo ahora he subido de nivel. Ahora sí que me ha hecho el musu, el hijo puta. ¿Por qué no te mueres? Ahora sí. Oh, qué bien. Musu aquí. Voy a gastar lo que le den por culo. No paso de arriesgarme. Todos los tíos con nombre van a ser con Kunoichi. Cuanto vea alguno con nombre musu ya toman por culo. Joder. Un paquete genérico lo que me ha quitado. Es que fíjate que aunque no me estén pegando, baja la vida por estar... Por estar el castillo quemando. Y yo adentro como un gilipollas. Vamos. Aquí está el tonto del general. Voy a cambiarme a Kunoichi en cuanto le tire el musu. Es más, voy a hacerle el ataque triple. Así lo mato con esta que me suba un poco de nivel. Y a todos los que pueda paquetes también. Joder, hay tres con nombre. Me tengo que cambiar a Kunoichi, pero ya. Fuera, 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 fuera. Ahora. Uno menos. Otro menos. Creo que ya están todos. Vale, me han dado arma ahí todos los dos. Estoy a punto de conseguir los 1500. O sea, hago tu puta madre. Ojo, ahí hay vida. Eso lo necesito. La vida que coge me parece que te recupera todos los aliados. Así que... Los que estaban en la reserva también se han curado. Ahora estoy matando paquetes por matar. Porque en cuanto siga más adelante va a haber menos. Y necesito llegar a 1500. Oh, botas de velocidad. Eso me gusta. No, 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 no. Estás loco. No. 100. Me quedan 100 nada más. Aquí hay 100. A ver, necesito... Esto lo estoy haciendo porque necesito pasta. Así que voy a coger a todos los que pueda. Darme dinero que me estoy quedando sin... Porque todos los paquetes que mates en... En musu triple de este... Te van a dar pasta. Bueno, gemas que se llaman aquí, pero vamos, que es pasta. Y... A ver, después de este grupo de enemigos... Vaya. Se han dispersado. Ahí está mi caballo, vámonos. Voy a avanzar ya pa'lante. Que en la sala de Nobun... Va a ser casi al final. En la sala de No y Nobunaga... Va a ser donde lo voy a conseguir. Bueno, hay una agrupación de enemigos un poco más adelante. Mierda. Aquí me tengo que bajar del caballo. Los edificios no puedes pasar en caballo. Y por lo visto tampoco andando. Venga, hombre. A ver, están luchando contra No ahí delante. Espero que no maten a mis... A mis putos aliados, que si no lo hemos cagado y perdemos también. Muchos más enemigos de matar que 1500 no hay. O sea, sí que hay, pero... Te tienes que ir a buscarlo a los rincones del mapa. Venga, hombre, no huyáis. Están por culo caballo. Es más. Voy a perseguirles. Mira, ahora vuelven. O sea, ni hijoputas. Vale, ya tengo los 1500. Ahí está. ¿Veis ese objeto? Ese es el... Ese es el objeto especial que he venido a buscar. Si no me hubiera metido en difíciles. Si no me hubiera cogido a Yane en el equipo. No hubiera aparecido, ¿vale? Si hubiera cogido a cualquier otro equipo... Bueno. Si no hubiera cogido a Yane. Por algún motivo el caballo tampoco puede ir por aquí. Si no hubiera cogido a Yane en el equipo. Aunque no lo hubiera usado nada. Hubiera dado igual. No hubiera... No hubiera aparecido el objeto. O sea, solo sale en circunstancias muy, muy controladas. Lo que voy a hacer ahora que he conseguido el objeto va a ser guardar. En cuanto mate a no. No lo estoy dando, hijaputa. Voy a guardar ahora sí. Porque la partida está terminando y no quiero que me mate ni perder el objeto. Que ya me han matado una vez con la gilipollez. Y Nobunaga es Nobunaga. Joder, ¿cuántas almas me estoy llevando aquí? Van a ser buenas, además. No, no. Otra arma. Me ha llevado mínimo cuatro. Ahora el Nobunaga, no me lo voy a pensar. Toma Musu. Au, qué dolor. No. Su puta madre. Musu, menos mal. Casi no lo hace. Morirá, morirá, no morirá. Sí, morirá. Por poco. Corre Ayane. Bueno, esto es como conseguir a Masukaze. Masukaze, si no lo sabéis, es el caballo de Keiji Maeda, que ya lo he dicho. Pero luego lo enseñaré seguramente en la siguiente partida. Merece la pena ponérselo a cambio de un objeto. Es el caballo más rápido que hay junto con Red Hare, que es otro caballo especial que te puedes conseguir. Y son la hostia de rápidos. Para hacer misiones que necesitas llegar de un punto a otro en cierto tiempo. Que aquí en este juego no he encontrado demasiadas misiones de ese estilo, pero bueno. Además, quita un huevo más cuando vas en caballo y es difícil que te tiren. Es la hostia. Son Red Hare y Masukaze, son iguales. Los han hecho iguales. Me han mandado tres, cuatro, cinco, seis armas, siete. ¿Cuántas armas he cogido? Creo que alguien tiene que tener alguna cosa de estas. Hay un atributo especial que seguramente Kunoichi lo tendrá, que te dan armas. A ver, este arma fuera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí que cogió siete putas armas, maldita sea. Hostia, pues. Es que no sé si la mitad de las cosas de aquí las necesito. A ver, esto no lo necesito. Vale, Kunoichi sí que va a ser la fiesta. Porque Kunoichi tiene ya un huevo de armas. Tiene todas las armas, voy a tener que descartar casi todas. A ver. Conseguir más gemas, fuego, brown, no me acuerdo qué hacía. Creo que era más fuerza contra no sé qué. Brown necesito. Vale, a ver. Qué cosas de esta no necesito. No, no, necesito osmosis. Frenzy necesito, frenzy necesito. Hostia, esta es más buena. Esta tiene cosas que necesito. Esto no necesito. Agilidad. La tengo al seis, o sea que necesito. De esto no necesito nada que yo sepa. Osmosis. Osmosis. Sly ya tengo al diez, creo. Sly lo tengo al nueve, mierda. Así que necesito este arma. Y flag también. Aquí tengo dos que fijaos que tienen elementos en dorado. Eso significa que son... Bueno, son atributos especiales. Lo que pasa es que esos dos atributos especiales ya los tengo aquí. Y son un poco una mierda. No recuerdo exactamente qué hacían, pero era poder hacer el muso auténtico siempre, aunque no tengas la vida en rojo, que tampoco es muy bueno para Kunuichi, pero su muso auténtico es un poco mierda. Y con fluencia me parece que era una cosa que te rellenaba el triple muso, no sé qué, una gilipollez de rellenar el triple muso. Era una tontería. Voy a quitarme esta, aunque me duela, porque es una cuarta arma y tenía un par de cosas que necesitaba. Pero bueno, las tengo repetidas aquí. Son las dos mismas. Volt, fuera. No necesito Volt. Destrucción, Blast. Estoy mirando las cosas que tengo aquí ya puestas, porque son las que yo quiero ponerle al arma esta. Salvo un par que le quitaré para ponerle alguna dorada de esas y para poderse subir de nivel, fusionando armas y esto. Creo que no tengo nada. No tengo nada. Blast, a lo mejor... No, no tengo. Pues nada, fuera. Este arma lo necesito. Brown. Necesito Brown. Aquí ya tengo Brown. Esto es una tontería. Provincia de Armonía y Guerdon era... Creo que era que te podían dar armas o algo así. Llevarte más experiencia y llevarte más gemas. Es una tontería. ¿Ves? Mira, me he llevado... Vaya, me he llevado... Tenja Armor. ¿Qué demonios es ese arma? Espérate, creo que ese objeto también es especial y no sé por qué. Tenja Armor. ¿En serio? ¿O debe ser un objeto normal y no me he llevado nunca? No, a ver, aquí está. Vale, no, es un objeto normal. Nada, es simplemente que... Es un objeto normal, pero no sé por qué me había parecido que era nuevo. Tenía que haberme fijado que era Udate y que pone más 15, maldita sea. Bueno, Masukaze es Adel. Empiezas la partida de montado en Masukaze. Y cada vez que llamas al caballo con Select, llevas en Masukaze. Quizá voy a enseñarlo, tal vez. Bueno, todos me quieren mucho. Voy a enseñar, para que se vea lo que he desbloqueado, voy a ponérselo a Ayane mismo, que ya que es el objeto que se ha desbloqueado ella. Pero es una cosa que me fascina un poco. No tiene mucho sentido que Masukaze no lo desbloquees con Keiji Maeda. Y que Red Hare tampoco lo desbloquees con Lubu, que es su caballo. O sea, cada uno debería desbloquear sus caballos, maldita sea. Vamos a quitarle la velocidad y vamos a poner a Masukaze. Y... aunque sea la misma partida, voy a salirme inmediatamente, así que... Esta, bueno, esta es la versión Redux, que es la misma partida, pero pudiendo rescatar al que muere. No tiene nada especial. Ni siquiera voy a aceptar las misiones, voy a salir nada más a empezar. Solamente quiero que se vea el caballo. Porque es tope grande también. Aquí lo tenéis. Es gigantesco, macho. Los han hecho super grandes los caballos especiales. Así mirad como... ¡Ah, mierda! Me pones delante de un puto castillo y no puedo, para que no se vea como corre. Pero bueno, es que ahora mismo, como no estoy jugando a dos, no puedo compararlo con un caballo normal. Pero va bastante más rápido. Y se nota bastante. A la hora de llegar a algún objetivo que está lejos... No en esta partida, porque esta partida es todo de castillo y no te dejan llevar el caballo a la mitad las veces. Pero en otras partidas que son más abiertas te viene de puta madre tener esto. Y solo hace falta que lo tenga uno del equipo puesto en el... En el inventario. Así que el resto del equipo puede seguir teniendo dos objetos. Así que no está tan mal. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y seguramente el próximo vídeo que haga será conseguir al otro caballo del juego, que será Red Hare. Y bueno, voy a dejarlo aquí. Y continuaré yo, por mi cuenta, desbloqueando los tres partidas que me faltan, los tres Gaiden. Y en cuanto haga el vídeo de Red Hare, seguramente lo siguiente que haré será empezar con las partidas estas de los Gaiden. Que son... Básicamente son para desbloquear a otros personajes. Y con un equipo predeterminado que tienen cierta historia... Bueno, lo haré con cada uno con su equipo y ya está. Que eso. Nos vemos el próximo día. No sé exactamente cuándo será, como siempre. Pero... Habrá más vídeos de esto. Seguramente desbloqueando más objetos especiales. A ser posible todos. Y los Gaiden. A ser posible todos también. Pues nada. Hasta luego.